¡Hola crocheteros y crocheteros! Bienvenido a mi canal. En este tutorial le vamos a hacer el pelo a Mary Poppins. Vais a necesitar el color marrón, el mismo ganchillo que hemos usado para el resto de la muñeca y luego vais a necesitar pegamento y unos alfileres para sujetarle el pelito. Le colocaremos unos alfileres para poder colocarlo bien y luego ir pegándolo. Y una aguja de coser. Tenemos aquí la otra esperando ya a ponerle el pelito. Más cosas que vamos a necesitar yo creo que ya está así es que si lo tenemos comenzamos. Vamos a comenzar, nos colocamos bien el hilo con 47 cadenetas. Hacemos el nudo corredizo y 47 cadenetas. Cuando tengáis hechas las cadenetas, cogéis la muñeca y se la probáis en la cabeza. Le tiene que quedar bien. Se supone que esto irá así, entonces que le llegue justo ahí. Si veis que se os queda pequeño o cambiáis el ganchillo, si no queréis ir modificando el patrón o hace la cadeneta más flojita, como vosotros os vais adaptando porque tiene que quedarle bien. Ahora vamos a colocar bien la cadeneta y unimos la última con la primera. Que veamos que no se gira. Pinchamos aquí abajo y vamos a hacer 47 puntos bajos por las cadenetas, pinchando abajo. Yo sé que es oscuro y a lo mejor no lo veis bien, pero bueno, es fácil, no vaya a tener complicación. Pues así seguimos hasta el final de la vuelta. Tenemos ya hecho el circulito y ahora vamos a empezar, vamos a empezar, como veis aquí, esta parte sin el flequito, esta de aquí. Y ahora vamos a empezar a hacer estos mechones. Bien, pues vamos a empezar el primero con 15 cadenetas. Vamos a comenzar por el segundo punto desde el ganchillo, este sería el primero, el segundo, con un medio punto alto. Pinchamos aquí abajo para que no se nos rice. Y vamos haciendo un medio punto en cada cadeneta. Cogemos hebra, pinchamos y sacamos los tres. Así hasta tener 14 y llegar aquí a la base del pelo. Al llegar a la base nos vamos a saltar un punto, nos saltaríamos este y en el siguiente hacemos un punto raso. Pues este mechón que es, os he dicho de aquí, pero es de la parte de aquí abajo que irá pegado hacia arriba. Entonces vamos a hacer desde aquí hasta aquí 12 mechones iguales que este. Haríamos las 15 cadenetas, los 14 medio punto, nos saltamos un punto y un punto raso. Así hasta tener 12 mechones. Bien, ya tenemos hecho los 12. Quedaría así. Si queréis se lo ponemos. Como he dicho van en la parte trasera. Veis lo importante que es que le quede bien en la cabecita. Y esto irá luego hacia arriba. Así. Entonces ahora vamos a pasar a hacer los mechones de la parte superior. Los largos para hacerle el moño. Que van desde aquí hasta aquí. Pues vamos a empezar sin cortar ni nada. Continuamos por aquí, por donde lo hemos dejado. Y hacemos 45 cadenetas. Ya tenemos hecha la 45. Y hacemos lo mismo que en la otra. Empezamos en el segundo punto desde el ganchillo y pinchamos aquí abajo. Vamos haciendo 44 medio punto alto. Cogemos hebra, pinchamos, igual que en los mechones anteriores. Conseguimos así un medio punto alto en cada punto hasta el final de la cadeneta. Cuando llegamos a la base del pelo nos vamos a saltar dos puntos. Este está cogido pues uno, dos y en el tercero hacemos un punto raso. Pues vamos a repetir este mechón de 45 cadenetas. Lo vamos a repetir ocho veces hasta tener ocho mechones y llegar hasta aquí. Pues seguimos. Igual. 45 cadenetas, 44 medio, nos saltamos dos y un punto raso. Ya tenemos hecho los últimos ocho mechones largo. Quedaría así. Y ahora aquí vamos a cortar. Dejar un poco de hebra porque esta parte que va a la cabeza, esta de aquí, esa la vamos a coser. Entonces dejamos hebra para poder coserlo. Tiramos. Y ahora en la parte de dentro ponemos bien los mechones. Mechones. Y vamos a hacer el flequillo. Que serían estos dos de aquí. Entonces vamos a centrar, porque estos son los ocho largos, vamos a centrar la mitad y vamos a hacer estos dos mechones. Entonces lo ponemos así mejor y separamos cuatro para acá y cuatro para acá. Lo voy a poner así para que se vea mejor. Y entre media, aquí justo, pues vamos a poner un mechón que saldría para acá y el otro que saldría para acá. Y enganchamos el hilo marrón. Y vamos a hacer igual que hicimos en los cortos. 15 cadenetas. Y empezando en el segundo punto desde el ganchillo, vamos haciendo 14 medio punto alto hasta abajo. Pinchando como lo hacíamos en el otro lado. Así vamos haciendo medio punto hasta el final de la cadeneta. Cuando lleguéis abajo, en el mismo punto de donde hicimos el enganche para empezar el flequillo, en ese mismo punto hacemos un punto raso. Y ahora nos vamos al siguiente punto, hacemos otro punto raso y repetimos el mechón. 15 cadenetas, 14 medio punto, un punto raso y rematamos. Pues eso, al terminar hacemos un punto raso en la base de donde hemos salido y cortamos. Aquí no hay falta que deje hebra, solo para apuntar. Y ya tenemos el pelo terminado. Se lo vamos a colocar a la muñeca. Esto ya sabéis que va en la mitad. Entonces, le sujetamos, colocamos bien así que quede por atrás y todo bien. Y esto centradito. Y vamos poniendo alfileres. Esto es repartirlo como vosotros guste. Primero sujetamos lo que es la base así y la vamos a coser. Eso es lo primero que vamos a hacer. Sujetar esto aquí y esto aquí abajo. Y ahora cosemos todo el filito este. Venebramos y le vamos dando puntadas por encima. Aseguraros que está esto en el centro. Vamos cosiendo hasta llegar aquí. Vale, una vez que ya tenemos cosido todo lo que es el filito, esto luego lo apuntamos. Vamos a ir cogiendo hacia acá, así y lo sujetamos con alfileres para luego pegarlo. Esto todo irá así, hacia arriba. Para que no se le vea ningún hueco. Lo vamos repartiendo. Y luego lo pegamos. Veis que tiene que quedar más o menos así. Que se vea bonito. Y luego le haremos esta parte hacia abajo. Entonces, ahora vamos a ir levantando y pegando todo. Ya tenemos la parte de atrás. Veis como queda todo pegado. Esto si queda así, no os preocupéis porque como vamos a echar el pelo para acá, eso no se nota. Ahora vamos, como hemos dicho, a poner el pelo este para hacerle el moño. Para que quede así. Entonces, vamos a coger una hebra del color del pelo y vamos a ir pasando por la terminación de cada pelo. Y luego, vamos a ir pasando en orden por todos los pelo, por todos los mechones. Que queden rectos. Así. Y ahora lo sujetamos bien. Y le vamos a dar aquí una puntada así. Y vamos a coserlo aquí en la parte de abajo. Justo donde termina el pelo. Aquí damos una puntada y lo cosemos. Aseguraros de que os queda recto. Que no quede así lioso. Hay que poner cada mechón en su sitio. Así. Por ahí le damos una puntada. Lo cortamos. Y este lo vamos a dejar ahí por si acaso no hace falta. Y ahora, lo que tenemos que hacer es colocarlo bien. Esto no lo pegué. Si queréis, lo podéis pegar. Podemos sujetarlo con alfilere. Y de lo que se trata es de darle forma al moño. Pasando la hebra así. Le va a ir dando forma. Y ahora lo vamos a sujetar con una gomilla. A ver si no me las tengo. Yo uso esta gomilla. Que es una de las trencitas. Y haces una cola. Y ahora es más fácil. Esto lo ponemos bien. Para que luego no se vea nada. Por eso os digo que si se os ve. Pues lo podéis pegar por aquí. Así. Lo ponéis bien. Y ya podéis liar el moñito. Como a vosotros os guste. Es fácil. Nada más que tenéis que ir enganchando la hebra. Y dándole forma. Y ya tendríamos el moñito hecho. Y ya os digo. Si se os ve por aquí. Parte de. Es que no lo puedo enfocar. Parte de la cabecita. Pues un poquito de pegamento. Y ahora esto. Pues le echamos pegamento también. Pegáis. Levantáis el mechón. Y le ponemos pegamento. La terminación. Yo se la dejo así. Levantada. Porque me gusta. Pues ya lo tenemos. Pues ya está terminada. En el próximo tutorial. Le vamos a hacer la falda. Vais a necesitar el hilo azul. Ya sabéis que si os gusta. Comparte. Dale a like. Comenta. Y suscríbete al canal. Y si quieres ver los vídeos antes que el resto. Y otras muchas ventajas que podéis tener. Si os hacéis miembro del canal. También haré vídeos exclusivos. Como por ejemplo. Esta carita. Solo la van a poder ver los miembros del canal. El tutorial del bordado. De todas formas. Tenéis otros tutoriales para hacer las caritas que son libres en mi canal. ¿Vale? Pero este. Pues solo lo van a poder ver los miembros. Si quieres hacerte miembro. Ya sabes. Pincha en unirme. Y te meto en un grupo de WhatsApp. Donde tenemos charlas. Subo traducciones. O ayudo con las traducciones. Y muchas más cosas. Así es que nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Y ya sabes. Crochetea conmigo. Sed felices. Sacroces. Corte de Francia. Fui ahora, si lo hiciste. Adiós.